Centro de Reclutamiento Esto, va, a olerte Víctor, mira lo que le hicieron a mi brazo Si, a mi también me vacunaron Entrega de uniformes Sabes, estar en el ejército no es tan malo Ya encontraremos nuestro lugar Atención Atención Dirimes Ya Marchen Ya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Marcha ya Run Uno, dos Alto ya Firmes Ya ¿No sabes seguir órdenes? ¡Y tú también, insecto! ¡Quiero 20! Normalmente no me gusta prestarle dinero a nadie, pero se ve ustedes honesto. Cocina. Oye Victoria, creo que tú le agradas más al sargento porque te dio más papas para trabajar. ¡Recluta al salón de gases lacrimógenos! ¿Gases lacrimógenos? Olvídenlo. Se los aseguro. Nada nos hará entrar aquí. ¡Quítense las máscaras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Oye, ¿cómo es que no estás llorando? Nosotros hicimos trampa con todo el aliento. Ustedes son cabeza hueca. Yo soy listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!